Contratistas y maquinaria y envías trabajan en la zona para garantizar la construcción de un paso provisional por la pérdida total de 100 metros de bancada de la carretera por la creciente súbita del río Onzaga que socavó el talud y mantiene totalmente en comunicado a centenares de habitantes de la región de Onzamo. Desde el día que se cayó la banca, una parte de la banca se informó y se dieron todas las pormenores a la oficina de gestión del riesgo departamental, a la Secretaría de Infraestructura Departamental de igual manera al Instituto Nacional de Vías, quienes han estado prestos desde ese momento a atender todas las informaciones que se les remiten. Se traslada a una comisión de topógrafos enviados directamente desde la dirección territorial quienes hacen la evaluación del área de intervenir. Esta variante se construirá mientras avanza una solución definitiva para el paso vehicular del tramo entre San Joaquín y Onzaga. De esta manera y si Dios quiere y el tiempo nos lo permite, estaremos rehabilitando la vía provisionalmente a un carril próximamente y en el menor tiempo posible. Se estima que a mediados de esta semana o por tarde a finales de la misma, dependiendo del estado del tiempo se garantice la transitabilidad de automotores en la vía de acceso a Onzaga. Gracias. 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 Gracias.